He de recomendar a todo el mundo desde aquí, desde la playa, Moronito, he de recomendar a todo el mundo. No tiene nada que ver lo de estar en la playa de Moronito con lo que voy a recomendar a continuación. La verdad es que una cosa no me ha llevado a la otra y ahora pondré un montón más de descargos de responsabilidad. Pero sí, he de decir, recomendar una cosa, pero antes de recomendarla, es que si lo hago después el descargo de responsabilidad creo que no vale, porque imagínate que cortas el vídeo antes del descargo, lo que viene a continuación es un descargo de responsabilidad. En plan, voy a hacer una recomendación que en realidad no es una recomendación, sino que es más un punto de vista que de tomarse con idea de entretenimiento que en realidad no quiere decir que yo, que tengas que hacer nada de lo que voy a decir a continuación, lo típico, y que no soy ningún experto y bla, bla, lo típico. Pero hay que decir estas cosas, porque luego si tú mañana haces una cosa que no está bien, bueno, no que está bien, que sale mal, y lo achacas a que yo lo recomendé un día, sabes, luego me puede tener un problema. Difícilmente, pero oye, quién sabe, mejor cubrirse las espaldas. Total, que he de recomendar a continuación, que no es una recomendación, de nuevo, es simplemente porque me gusta decirlo así, y porque es un tema meramente de entretenimiento, un tema meramente, como se dice esto, mediático, no, como se dice esto, ah, bueno, de las películas, que viene, que hace así, bueno, he de recomendar a continuación que todo el mundo compre un poquito de Bitcoin. No porque haya que creer en Bitcoin ni nada de eso, o sea, tú igual has escuchado hablar de Bitcoin y dices, ah, eso es último, ya, 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 da igual, da igual. O sea, te gastas 10 euros en mierdas muchas veces, ¿no? Pues yo les recomendaría a todo el mundo que se gastase menos 10 euros en un poco de, aunque lo considero una mierda, en una mierda de estas, ¿no? Porque, simplemente porque, en los últimos 3 años, yo he estado bastante interesado en este tema, ¿vale? Y, bueno, sí, hace 3, 2 o 3 años, y según haya pasado el tiempo, y según me he ido metiendo más y más y más, lo interesante de esta inversión de tiempo, y, bueno, de muy poco dinero en realidad, esto no lo está pagando mi inversión en Bitcoin, no, pero el tiempo sí que lo está pagando, porque, a raíz de toda esa inversión, de tiempo, como digo, he aprendido un montón de cosas, ¿sobre qué? Sobre todo, y es que es lo bueno que tiene Bitcoin en particular, Bitcoin lo bueno que tiene es que toca todos los palos interesantes del planeta, ¿vale? En plan, toca los incentivos, que siempre digo que es lo más importante del mundo, toca la economía, toca la política, toca la sociedad, toca un montón de cosas que son muy interesantes. Entonces, en el momento en el que estás invertido, en plan, que es por tu paz que has puesto pasta en esto, digamos que te crece el interés, porque en el momento en que tienes un poquito de dinero ahí, es como apostar algo, ¿no? Entonces, en el momento en que apuestas algo, no quieres perder, así que te interesas, lo sigues y tal, y en el momento en el que lo sigues, pues te interesas, y como te interesas, aprendes, y como aprendes, te entras en un montón de cosas que son increíbles. O sea, yo, a raíz de esa pequeña inversión, he aprendido tal cantidad de cosas que, no te sabré hacer un resumen ahora mismo, pero, un montón de cosas. O sea, he aprendido sobre cómo funciona la economía, cómo funciona el mundo, cómo funcionan los gobiernos, cómo funcionan los bancos centrales, cómo funciona el dinero. O sea, he aprendido sobre un montón de cosas que damos por sentadas, y que en realidad no tenemos ni para joder. Y decías, ¿tú sabes qué es el dinero? Para empezar, porque es muy fácil decir, no, el dinero, pues sí, lo que uso para pagar. Hay un montón de cosas, un montón de una historia muy rica sobre el dinero, y qué es el dinero, y cómo funciona el dinero, qué es dinero, qué no es dinero. O sea, luego hay un montón de cosas que saber al respecto de cómo funciona la economía de un país, sobre cómo funcionan, no sé, tantas cosas. Hay una historia tan rica sobre tantas cosas. No sé qué hay por ahí sonando. Me alegro, si muero, por favor, si muero ahora, atacado por, no sé, la fauna salvaje de Edenia. Me alegro de haber hecho esta recomendación antes, porque creo que es importante, ya que a mí esto, si bien no me ha dado lo que la gente suele sacar de Bitcoin, no que es dinero, lo que sí que me ha dado ha sido esta, no sé, este incentivo a aprender sobre un montón de cosas que son muy interesantes, y que ahora me permiten ver al mundo con otros ojos. O sea, ahora veo el dinero de otra forma, veo el estado de los países de otra forma, veo la economía de otra forma, veo todo el tema este de los bancos centrales de otra forma. Todas veces escuchas hablar de subidas y bajadas de tipos, de crisis, no crisis, de impresión de dinero, de no impresión de dinero, ves la película esta de Big Short, o la rara apuesta, y dices... Todo esto se explica si estás un poquito invertido en Bitcoin. Porque en el momento en el que te investes un poco, como digo, te interesas sobre el tema, y si te interesas por este tema, esta es una de esas cosas que toca tantos temas y tan importantes que casi no tiene precio, ¿sabes? Es increíble lo que en los últimos tres años he aprendido gracias a esta mierda. Es que, ¿tú sabes lo difícil que es interesarse por aprender economía, por aprender el dinero, por aprender las finanzas, por aprender los bancos centrales, pero aprender el mundo en el que vives, hay muy poco incentivo. O sea, el mundo te lo ponen ahí delante y tú ya tiras con él. Hay muy poco incentivo. Entonces, encontrar ese incentivo para tú estudiar y aprender, lo cual es básico para sacar el máximo partido de este planeta, sobre el cual te explica muy poco. O sea, tú vas a la escuela y te explicas una mierda. De hecho, yo lo he dicho, ya lo dije en otro vídeo que hice sobre Bitcoin, yo estudié Derecho, luego estudié... Y tengo dos másteres, creo. Tengo dos másteres. Uno en bolsa de mercados financieros y otro en gestión de inversiones o así. O sea, que he estudiado economía por todos los sitios y toda la economía que he estudiado no tenía sentido. Era una mierda. O sea, es lo típico que estudias y te lo tragas, porque te lo dan ahí en plan, esto es lo que tienes que estudiar y te lo estudias. Pero en realidad no tenía la lógica ninguna. Y cuando aprendí la otra economía, porque claro, hay muchas escuelas de economía, ¿vale? Pues cuando aprendí la otra, que por cierto, nació o parte de ella tuvo, sí, una repercusión, o nació, o no sé, tuvo, sí, repercusión es un nacimiento en España, con nuestros matemáticos españoles ahí a tope, hace un montón de años, se siente uno muy patriota a este respecto, pues aprendí que sí, que hay otras economías diferentes, hay otros sistemas económicos, y no estoy hablando de comunismo o algo así, hay otros sistemas de cómo funciona el dinero, y cómo funciona así, la creación de pasta, los bancos centrales y todo eso, los países. Bueno, aprendí un montón de cosas que había estudiado durante años y que en realidad no valían para nada. O sea que es interesante, es del todo loable, y yo creo que es práctico, porque saber de esto te ayuda a llevar una vida mejor, supongo. Bueno, no sé, es bueno, invierte un poquito, pero no por tema económico o financiero, simplemente para crear ese incentivo. Pero como digo, esto no es una recomendación, es meramente entretenimiento.